Mira, hay fenómenos culturales que a veces son un poquito difíciles de superar. Yo creo que hay muchas cosas, los grandes enemigos de la paternidad responsable, de la paternidad activa, uno de los grandes responsables es precisamente el machismo o muchas veces no creerse indispensable. Machismo en el sentido de que no son tareas que me correspondan, no creerse indispensable, un poco lo que pasa acá, en que no porque mejor lo haces tú, que lo puedo hacer mal yo, que como niñita no entiendo mucho, en fin. La violencia intrafamiliar, los conflictos internos constantes, el estrés laboral, todos esos son los grandes enemigos. Yo creo que aquí se están echando encima un enemigo que no es necesario echarse encima. La paternidad es paternidad e independiente del género que tenga nuestro hijo, si es hijo o hija es exactamente lo mismo, es un hijo más y por lo tanto el cuidado y los requerimientos que va a necesitar ese chico, sea niño o niña, es exactamente el mismo. Por lo tanto, la forma de hacer entender que esto no es un problema es mirarlo desde la perspectiva de que es hijo y como hijo, independiente de que sea hombre o mujer, representa una responsabilidad y una gran oportunidad para formar una buena persona. Así que la invitación a papá es que se sume a hacer no solamente el cambio de pañales, sino que a prepararle la comida, a aportar en el baño, un montón de... O por último, estar con su hija en aquellos momentos en que la mamá necesite también un tiempo libre para ella. Bueno, ya decíamos antes, muy chiquititos, el mundo de la guagua es su madre, ¿sí? Y todo lo que vea para afuera es a través de los ojos de la mamá, o sea, lo que es valioso para ella es valioso para la guagua. Cuando va creciendo, eso no se va perdiendo de un día para otro, es más, va creciendo y para los niños siempre la madre es a la que recurre cuando está enfermo, cuando sufre algún accidente, cuando tiene algún problema, más que al padre. De manera tal que este enamoramiento que existe, ¿no es cierto?, de parte del hijo hacia su madre, que no podemos llamar apego, le podemos llamar de muchas maneras impríticas, etcétera, pero que existe, obviamente puede haberse afectado muchas veces cuando hay manifestaciones de cariño con otra persona distinta a él. Lo importante ahí es involucrarlo a él también. Entonces, por una parte, es importante que el papá dé demostraciones de afecto a la madre sin ninguna duda. Y si el niño siente en algún momento que eso no le gusta porque se puede sentir amenazado en el sentido de que lo van a desplazar a él del afecto, es inmediatamente después involucrarlo a él en esto. Y por lo tanto, formar ahí, ¿no es cierto?, que también lo quieren y darle un besito, mire, y todos nos queremos, de manera de que haya un cariño compartido. No es tan fácil al principio porque, vuelvo a insistir, tenemos un niñito, un sujeto que está en pleno desarrollo, y que por lo tanto el entender muchas cosas requiere ciertas etapas de desarrollo que a veces demoran más o menos en alcanzarse. Pero lo que sí tenemos que hacer es incorporarlo. Por ejemplo, nace un hermano, nace un hermano y como le hay que darle pecho, me voy a otra pieza a darle pecho y dejo a mi hijo con otras personas. Entonces el niño rápidamente siente que lo están abandonando por el otro. Y obviamente va a haber una reacción ahí. Entonces no, no hay que abandonarlo. Hay que llevarlo que esté junto con la mamá que está dando pecho y que participe de eso, que le traiga los pañales, dentro de su edad y de las posibilidades que tiene, naturalmente, pedirle que se incorpore, que participe, que se involucre con el niño. Lo mismo en el caso de los papás, que en este caso, en las manifestaciones de afecto, involucremos a nuestro hijo. Ya tendremos momentos de intimidad también, pero cuando esté el niño presente, involucrémoslo a él también en estas manifestaciones de cariño.